Me siento muy satisfecho y orgulloso de haber combinado esta etapa de mi formación con la realización de nuestro servicio social a través del Programa Nacional AlfabetizaTec, específicamente con la Brigada TNM en Movimiento Nacional por la Alfabetización Nacional para la Educación de los Adultos. Hemos sido testigos de cómo con esfuerzo y dedicación estas personas han logrado avanzar y alcanzar nuevas medidas. Demostrando que nunca es tarde para comenzar de nuevo y percibimos nuestros sueños. Ha sido un verdadero honor participar en estas acciones de responsabilidad social que juegan un papel crucial en la reducción de su salvo educativo. Quiero agradecer también a todo el equipo del Instituto de Educación por Adultos de Tabasco, el IEAD, por su apoyo constante y colaboración durante la realización de este programa.